Compadre Misael Arisa y Danilo Salgado Salí de la casa con ideas de caminar para distraerme porque me sentí aburrido Y al poco rato me encontré con un amigo muy entristecido y con ganas de llorar Me dijo compadre venga y vamos a tomar que quiero calmar un guayabo consumido Mi mujer se fue y se llevó a mis hijos y solo tomando yo me puedo consolar Mi mujer se fue y se llevó a mis hijos y solo tomando yo me puedo consolar Y de ver lo triste que estaba ese muchacho le dije compadre yo lo voy a acompañar Pidió dos cervezas y empezamos a charlar y al poquito rato estaba mi amigo borracho Me daba tristeza de ver un hombre llorando y a la vez cantando una canción sentimental Se paró y me dijo ya es que la voy a buscar para destrozarle el corazón en mil pedazos Siéntese compadre olvídese de ese fracaso pero ya mi amigo no me pudo contestar Siéntese compadre olvídese de ese fracaso pero ya mi amigo no me pudo contestar Siéntese compadre olvídese de ese fracaso pero ya mi amigo no me pudo contestar Siéntese compadre olvídese de ese fracaso pero ya mi amigo no me pudo contestar Siéntese compadre olvídese de ese fracaso pero ya mi amigo no me pudo contestar Siéntese compadre olvídese de ese fracaso pero ya mi amigo no me pudo contestar No me pudo contestar Que borrachera la que se pegó mi amigo Con seis cervezas y yo no cogí ni temple Recuerdo el día 11 de enero era viernes Y el 2 de febrero fue Volví y lo encontré lo mismo Pensé que era otra rasca que el hombre se había metido Y una señora me dijo que eso era constantemente Se había pervertido en el bendito aguardiente Y la mujer contenta gozando de otro marido Se había hasta perdido en el aguardiente Y la mujer contenta gozando de otro marido Al día siguiente volví y lo encontré lo mismo Le dije al compadre que es lo que usted está pensando No se da cuenta que solo se está matando Y si se muere no vuelve a ver a sus hijos Usted tomando no se quise ese martirio Y esto lo noto de que usted no anda muy bien Me dijo compadre que yo quiero a mi mujer Y ella se ha ido sin yo saber los motivos Son 22 días que he tomado de seguido Y no termino hasta que no la vuelva a ver Son 22 días que he tomado de seguido Y no termino hasta que no la vuelva a ver ¿Cómo estás?